A continuación tendremos más información sobre lo que sucedió el 16 de marzo, el día de la instalación de la Cátedra Europa 2009. La versión 2009 de la Cátedra Europa fue instalada por el rector de la Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona, quien hizo especial énfasis en el aporte de este evento para la puesta en común de las temáticas más relevantes en el contexto internacional. Desde hace 12 años la Cátedra Europa ha sido un vehículo de comunicación. En su origen se concibió como una estrategia de internacionalización de esta universidad que fuera útil para fortalecer la actividad académica y consolidar vínculos institucionales. Y lo hemos logrado. Pero hemos llegado más lejos porque en la actualidad se ha convertido en el más importante escenario de reflexión que tiene el país entre intelectuales y académicos de la Unión Europea y de Colombia. Esa es la responsabilidad de la academia. Los gobiernos no pueden reducirse a salvar bancos de la quiebra y sostener industrias que ya no son viables. En la perspectiva de una reflexión responsable, la academia debe urgir la invención de un nuevo orden que no sea resultado de la reacción, sino proyecto deliberado y consensuado de una agenda que integre a economías desarrolladas y emergentes y pensar también en las más pobres. La agenda académica de esta primera jornada contempló un análisis de la situación de los medios de comunicación en Europa y América Latina. Esta disertación estuvo a cargo de Antonio Rubio, subdirector del diario El Mundo de España, quien profundizó en la creciente pérdida de credibilidad de los medios de información. Capuchisky nos dijo, el buen y el mal periodismo se diferencian fácilmente. En el buen periodismo, además de la descripción de un acontecimiento, tenéis también la explicación de por qué ha sucedido. Capuchisky, al igual que Oteiza, pasó sus últimos años en estas tierras, en América Latina, impartiendo sus conocimientos y experiencias en los talleres de periodismo de la Fundación Nuevo Periodismo, que dirige Jaime Rilló y fundó Gabriel García Márquez. Capuchisky también nos dijo, antes de morir, en el 2007, que el verdadero periodismo es el del contacto vivo con la gente y con las situaciones. Ese conocimiento directo constituye la base del reportaje serio y con ambiciones literarias. Esa reflexión, como ya hemos ido viendo, fue utilizada como anterioridad por Oteiza y tiene su origen en el mejor cronista de la historia, en el que mejor reflejó la historia, el griego Herodoto, padre de todos los cronistas y de todos los reporteros. Bueno, pues evidentemente todas positivas. Quiero decir que conozco la Cátedra de Europa desde ya hace cinco años y cada vez que he venido y he participado, pues me he sorprendido, no solo por la actividad, sino por la calidad que encierra cada uno de los seminarios, cada uno de los reuniones, cada uno de los coloquios y los encuentros que se llevan a cabo en el desarrollo de la Cátedra de Europa. Por lo tanto, creo que fue en su momento una iniciativa que actualmente está absolutamente no solo consolidada, sino que va a mejor cada vez. La Universidad del Norte, además en esta ocasión quiero decir que ya la considero mi universidad, dado que hoy me han nombrado profesor honorario de la misma, por lo tanto, tengo que hablar con objetividad real y positiva de la misma. También, cuando hace cinco años vine por primera vez acá, pues me sorprendió el dinamismo de la universidad. Vengo todos los años, no solamente en la Cátedra de Europa, recientemente en el mes de noviembre estuve otra vez, y me sorprendió el incremento en el interés en desarrollar políticas educativas y científicas y dotarla de infraestructuras para que esos nuevos proyectos de desarrollos científicos puedan llevarse a cabo. Por lo tanto, es una universidad, es una palabra dinámica e innovadora, que creo que es lo que tiene que ser una universidad. Y además con una componente que creo que es muy importante, que es su espíritu de internacionalización de la universidad. Creo que el contacto con otras universidades, la relación con otros países y estar abierta a las opiniones externas, creo que es de las mejores cosas que pueden pasarle a una universidad. Yo creo que en estos momentos Colombia tiene una gran sensibilidad sobre los temas medioambientales y sobre la conservación de la biodiversidad. En el caso de Colombia es un tema, para el país debe de ser, y me consta que se están haciendo esfuerzos para que se sea, una prioridad. Entre otras cosas porque si tenemos en cuenta que Colombia representa el 10% de la biodiversidad mundial con un 0.8% de superficie territorial de las masas emergidas, pues lógicamente deduciremos que es uno de los países más biodiversos del mundo. En algún, dicen segundo, tercero, pero eso es lo de menos. En algunos casos es el primero. Entonces, esto significa que Colombia tiene que hacer un esfuerzo tremendo para inventariar, catalogar y cartografiar todos aquellos puntos que se deben de conservar. Y en ese sentido no es una recomendación que yo estoy haciendo a Colombia. Los colombianos lo saben y hay muchas instituciones, desde el Instituto Humboldt hasta muchas otras universidades y centros de investigación que están trabajando en ese sentido. Las expediciones botánicas tuvieron en su momento la finalidad de estudiar los componentes bióticos de un territorio, en una palabra. Entonces no se llamaba biodiversidad, hoy llamamos biodiversidad. Y lo único que pasa es que los fines de las expediciones cambiaban. O sea, normalmente era buscar la riqueza biótica de un territorio para poder utilizarla en alimentación, en medicina, en usos textiles, etc. Hoy día, eso sí es un componente que se sigue haciendo, pero hoy día uno de los puntos fundamentales para conservar la biodiversidad es conocer la biodiversidad. Entonces, por lo tanto, hoy día las expediciones científicas se hacen para el conocimiento de la biodiversidad. Conocimiento que nos permitirá luego utilizar y conservar. Pero si no conocemos primero, no podemos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, fíjese en una cosa, que la biodiversidad a nivel mundial se considera que solo conocemos aproximadamente un 1,5% de lo que es la biodiversidad mundial. O sea, que por lo tanto, eso da idea del interés. Colombia, por ejemplo, en plantas superiores, que es mi especialidad, se conoce prácticamente el 90%, significa que queda un 10% por conocer. Y eso hay que conocerlo. Por lo tanto, hay que hacer expediciones a todo el territorio para conocer esa diversidad. Actualmente, ustedes tienen la suerte de tener un país que conserva aún una potentísima cultura popular, que da una gran información, por ejemplo, sobre utilización de plantas. Desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista de la experiencia, las generaciones que las han utilizado para una finalidad u otra. La importancia de eso es el que permite a los investigadores el investigar sobre esas plantas desde el punto de vista químico, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista molecular, para ver si eso es así y si es así, dónde radica la acción que producen esas plantas. Por lo tanto, todo conocimiento ancestral es absolutamente fundamental para poder aplicar una investigación actual y moderna. Solo descubrir una planta nueva ya es un hecho trascendental, de primera magnitud, porque esa planta nueva que descubrimos nos va a abrir un abanico de información enorme que puede llevar, a su vez, a otros descubrimientos. El drama que tenemos actualmente, con ese pequeño porcentaje de biodiversidad mundial que conocemos, es que están desapareciendo muchos organismos, plantas y animales, sin que ni siquiera sepamos que han existido y sin haberlos conocido. Por eso, cualquier descubrimiento en ese sentido, mi opinión, es fundamental. ¡Gracias!